Música Buenos días mis leales, hoy vengo a enseñar mi colección de espejos Malmá, espero que gusta. ¿Estáis preparados? Venga, pues vamos a ver qué parecen estos espejos. Todos son espejos Malmá, comprados en Ikea. Tienen diferentes colores, blancos, verdes, marrones, yo elijo según el papel de scrap que voy a utilizar después. Pegamos el papel sobre la base del espejo, teniendo cuidado de cortar bien al borde y abrimos la ventana de espejo. Luego ya decoro con Glossy para dar brillos, con mariposas para dar relieves, con puntillas y abalorios, flores, para hacerlo todavía más elegante. Todos realizados de la misma manera, pero todos y cada uno diferente al anterior. Vamos a ver ahora espejos infantiles. Para estos recorto muñecas y las pongo en relieve. El nombre del niño al que van destinados, gorjos, flores, cintas, en fin, todos aquellos elementos infantiles que sean bonitos y apropiados para nuestro papel. Este espejo es de mi hijo, el cual es profesor de música, pero también encanta a foto. Por eso decido dividir espejo en dos. Buena idea, ¿eh? Este otro está realizado con palitos de papel de periódico, pintados de dos colores, luego decorado con pasamanería, mariposa de avalorio y ramillete de flores con su collarcillo de perlas. Estos que vienen ahora están realizados con decoupage y pastas. Esas pastas de relieve que compramos en las tiendas de manualidades o por internet. Pastas con arenas, pastas con brillos, pero en definitiva pastas que se moldean o con espátula, con tenedor, podemos darles forma. ¿Qué os parece? También quedan bonitos. Luego, obviamente, esa pasta que es blanca apintamos de colores. Mirad qué efectos. Estos dos últimos están decorados con papeles del altillo de los duendes. Me encantan esos papeles. Hay que verla de cosas bonitas que se pueden hacer con ellos. Bueno, y esto es todo. Espero que gustan estos espejos. Si es así, por favor, regalar un like. ¡Gracias! ¡Gracias!